Hola a todos Este video es un poco más largo y voy a mostrar como se preparan los colores de la pintura del top de la guitarra Primero preparo el color base La base de la guitarra quiero que sea un poco amarilla con un color frío, no muy calido Hay que hacer una mezcla de nitrocelulosa con un poco de amarillo, una gota Todo esto se va haciendo al ojo, uno lo va revolviendo y lo va mirando como se va dando Con unas gotitas de De nogal, color nogal Uno tiene que ir probando Hay un poco más de amarillo La nitrocelulosa que ocupo es una mezcla que está hecha para que se relique después Se haga un relique Y la cantidad que preparo es suficiente como para dos manos o tres manos de la pintura base del top Ahí ya quedo preparado Y ahora voy a preparar la segunda capa de pintura Para darle profundidad y hacer un poco el sunburst que tiene la guitarra Un poco desvanecido Esto tiene que ser un poco más de volumen Entonces usamos Un poco más de color nogal, café No, ese es un rojo Amarillo Ese es Dark brown Café Que tengo preparado Ese es rojo Y uno tiene que ir probando los colores Mezclar bien y después probar Mezclar bien Un poco más de rojo La gracia de las pinturas que son en base a anilina Es que algunas se exponen al sol y se desvanecen No, 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 no No, no, no No, eso es lo que tienes ese color es naranjo un poco más de naranjo da un poco más cálido el color yo creo que por ahí ya está más o menos terminado mascarilla y a pintar ese es el color base que le vamos a dar al top en este proceso estoy pintando una madera X para poder hacer las pruebas después con un cigarro o algún método para quemar la guitarra y ver como queda no voy a probar directamente la guitarra si quiero reproducir a Jessica tengo que hay que hacerle unas marcas de quemadura una fina capa al principio para ir impregnando de a poco el color y esto lo que hace es que hace hace que logre un efecto 3D se ven las vetas de la madera y las flamas aquí tiene así que y Hasta la primera mano. Lo mismo repetimos en la madera de prueba y segunda mano del color base. Esto es práctica y error, hay que tratar de lograr una viscosidad en la pintura. Suficientemente viscosa para que no se escurra y la pistola tu tienes que regular bien cuanto flujo de aire y flujo de pintura quieres que entregue. Al pintar el top de mable de la guitarra también se pinta el binding que posteriormente hay que respalda. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Esta es la tercera mano del color base y es una mano que en el fondo empieza a darle un poco más de forma al color que queremos lograr o al sunblock que queremos lograr. Y ya está. 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 Ahí ya está listo el color base y ahora se parte con la segunda capa para darle forma al color definitivo que queremos lograr. De nuevo nuestro testigo para hacer las pruebas posteriores. Y en esta mano yo empiezo a darle forma al contorno de la guitarra. A tratar de lograr un sunburst que este desvanecido o faded. Yo creo que este tipo de desvanecido que se le hace por los bordes resalta un poco más el carving de la tapa o la curva que tiene la tapa de maple. Hay que ir buscando la forma de gota de agua invertida. Y ya está listo el color base. La batalla tiene un poco extraño. No es así. Vamos a ver. ¡Gracias! Ahí va tomando más forma. ¡Gracias! Y con eso ya estamos. Después hay que dejar secar 24 horas, no mucho más que eso, de tal manera que el próximo proceso que es raspar la pintura del binding sea simple. Hay que retirar la tela que se utiliza para proteger el binding. ¿Y la pintura? ¡Gracias! Para raspar o descubrir el binding utilizo una hoja de cúter o puede ser un bisturí con una... marcado con una tela, de tal manera de no pasarse hacia el top de la guitarra. ¡Gracias! 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 Para hacer las capas transparentes voy a aplicar primero unas manos transparentes con un tono ámbar. que se hace con los colores que uno quiera, pero en el fondo uso naranjo, amarillo. ¡Gracias! Un poquito de café para darle un poco más de... no sé cómo explicarlo en profundidad puede ser. Hay que ir probando. Esta capa de ámbar o ámber, como le dicen los gringos, hace que el binding se ponga amarillo y no blanco. El logo también lo transforma en un poco más amarillo y da ese aspecto de... que tiene años. Perfecto. Y más viejo. Siempre hay que marcar todos nuestros tarritos de pintura porque después se confunden. Y repetimos lo mismo con el testigo. Estas manos de pintura son en toda la guitarra. Y de esta capa de pintura ámbar le di... creo que le di dos manos. Y después siguen con manos de nitrocelulosa transparente. Es lo que el congo de... Pintura de pintura... Estás listo, pero ahora vamos a ver. Pedra de pintura... esta es la segunda mano y después varias capas de mano transparente que es más o menos lo mismo que están viendo cuántas capas de nitro transparente aquí empezamos con la nitro transparente no sé cuántas le di en esta oportunidad pero creo que depende mucho del grosor que uno le dé a cada mano pero tiene que ser lo suficiente para que te permita lijar después y no al lijar o pulir se lleve toda la capa de nitrocelulosa transparente al final van a ver unas imágenes y un video donde muestra el resultado ahora hay que esperar que la nitrocelulosa se cure se endurezca para seguir con el proceso de relicado ¿cuánto tiempo? aproximadamente 30 días así que ahí voy a ir subiendo más videos del desarrollo de este proyecto un poco más Y ya está. Acá al sol se puede ver como se logra ese efecto con un poco 3D que tiene la madera. Se ven las vetas y un poco las... que a pesar de ser un top de 3 piezas, es bastante bonito. Y se ve mucho mejor que como era en la guitarra original. Y ya está. Ya está.